Música así, miren de a poco el video, que personalmente yo si quedé medio ahuebonado, así que por ratos puse el mapa normal xd. Ah, y me olvidaba decir que el movimiento del mouse se invierte cuando estás de cabeza, así que con eso queda uno más ahuebonado muajajajaja. Los que saldrán en la partida son, Susaka Kakamili, la sabrosura Zimloquendo, y Francesquito a quien le rompieron el hoyito. Empecemos uaaaya. Antes de comenzar con la partida, te quiero recomendar la página, 1xbet, es la mejor plataforma de acuestas de todo el mundo, y trabaja con grandes equipos como el Barcelona, así que puedes apoyar a tu equipo favorito en estos partidos del 2024, y en los torneos más importantes de primer nivel. También puedes hacerlo en diferentes deportes con mis amigos y socios de 1xbet. La plataforma es totalmente legal en toda Latinoamérica, y también hay una sección que se llama 1xjuegos, donde hay juegos populares y divertidos donde puedes ganar. El registro es tan sencillo, hagan solo un clic, o puedes utilizar otra opción. Y no olvides mi código promocional que estará fijado, gracias 1xbet. Oigan miren el gnomo ahí atorado como mi caca xd. Me cago en el pendejo que me puso aquí. Quédense quietos mierdas que vamos a ver esos outfits pasados a mi pene. Oh joder mira es megamente. Como que megamente mierda, soy megaman. Bueno, yo soy el cazavampiros blade. Pero el de cadencia buhaaaja. Ese más se parece a Ross pero versión quemado jajajajaja xd. Uyuyuyuyuy, pero si es ladypool sacadocro. Claro capullo, soy la más sexy, tú eres de pulmuelón. A ver hay que sacarle las muelas a ver si se regeneran. Aunque me pueda regenerar eso dolería un montón cim de mierda. Oye pero que bonito tenemos gotiquinas de amonas. Si, hace juego con nuestros trajes. Pero no con los nuestros pendejo. A que chucha de hora me saca. Ya está gnomo, más vale que no te quejes con lo que se vendrá en todo el vídeo. Ay no, no me digas que harán un reto de quien se caga más en mi cara. No, maldito cochino asqueroso, si no esto. ¿Qué cosa? Apura quiero saber mierda. ¡Ay dios mío! ¡Ay dios mío! ¡Ay dios mío! ¡Es demasiado sexoooooooooooooooo! Bueno no hay que ponernos arrecho con este modo de jugar. Ay nooooh, avanza despacio capullo que me voy a marear. Yo también, necesitaré una bolsa para vomitar más adelante. Oye checo, tranquilo. Que podremos vomitar en la gorra del gnomo. Ja 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 ja. Ay nooooh, en mi gorrita no pedazos de penes, que me lo regaló mi abuelita con mucho cariño. Pues ya está en la tumba la vieja chocos de tu abuelita, así que nos vale mierda tu gorra momo. ¡a ah ah ah! Me la pelan todos por mil años. Y tu mamá me la pela por dos mil años. Mierda. Joder, siento que estoy con los controles invertidos, disculpen si avanzo chocándome como cojudo. No te preocupes, Mar, que aquí está Francesquito Megaman para cubrirte ese poto lento. Megamanco. Tu vieja violaba en un banco. Mono, me cagas. Mierda, hay un chato a... Oh, si mira cómo te penetro al revés. ¿Estás bien o muelas, Paul? Sí, solo que esa violada de oreja me puso normal todo xd. Toma zas mierda las garras de Wolverine. Oye, ¿de dónde sacaste las legendarias garras de Wolverine? No te recomiendo preguntar eso, Nomo. ¿Qué por qué? Anda, dime lo muelo, hijo de fruta. Se lo saqué del poto a tu vieja, Nomo, las tenía bien clavadas la muy fruta. Ah, ya ni más pregunto nada, la curiosidad cagó al Nomo. Carajo, alguien que me guíe que me hueveo. Por la puerta grande, Mar, ya estamos cerquita. La fruta madre es que me quedo atascado con todo. A mí solo se me atasca la caca. Zing, por favor, ya te deja de hablar de cacas. Ya sé que es tu comida favorita, pero ¿cuándo cambiarás? Nunca. Mierda, no le dimos protagonismo a los zombies xd. Y por pendejo ahora me quedo en el refugio. Guajajajaja. ¿Qué mierda? Oigan, chicos, traten de no demorar tanto, o si no les meteré mis pistolas calibre 70.000 XL por el siempre sucio. Cuando no te quedes a FK. Ah, qué pendejo. Ya limpié un poco la zona, podemos salir. Ah, pero si está repleto de zombies, maldito Francesquito al que le rompieron el potito. Te cubro marco mi potito, digo con mi palanca. Gracias, yo limpiaré como pueda de esta manera. Weberto, ¿por qué mierda? Todo está de cabeza, me mareó. No lo sé colega, debe ser el multiverso. Es el multivergaso. Estas garritas están de la fruta madre, gracias a mi compa el Wolverine que en paz descanse. Pero si él no se murió en la película que chucha hablas. Ah, es verdad xd. A mí se me hace que se los robaste cuando se los quitó para cagar moajajajajaja. Silencio gnomo metiche. A ese gnomo pajero deberíamos quemarlo vivo junto con todos sus variantes del multiverso. Si lo hacen son fan de BTS. Tu viejo es fan de BTS gnomo, por eso saliste bien choto. Mierda. Carajo estoy tan mareado que cagaré por la boca. Oh sí 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 mira como gairo de cabeza boja. Ay verdad tenemos que aprovechar para bailar la música de Deadpool 3. Vale me apunto. Solo es para Deadpool's team. Mierda. Ah, yo quería que sonara él. Eso lo bailaré con Lady Pool para más placer. Claro weón porque si no te meteré esas garras de Wolverine por el Anastasio. Te sigo te sigo, así me mareo menos xd. Mierda, parece que andamos en el cielo. Si joder, siento como si me fuera a caer pero eso es imposible. Y eso me marea más guajajaja. Oye no me agarres que se me voltea hasta la polla, pinche multiverso. Eeeh, weberto, ahí está ese muelón con sus garras de paletazo. Paletazo. Ya les tiré el consolador de sus viejas, diviértanse. Oh sí que rico el consolador de mi fruta madre colega boja. Yo subiré o bajaré las escaleras muelitas. Ya que tú estás más mareado que tu viejo borracho. Sí por favor, yo apenas puedo mantenerme caminando y voy a utilizar escaleras, ni cagando. Ja 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 ja, te mareas como toda una frutita. Calla sin viejo. Ah, a mí que fuera el gnomo. Ese colega se cree bien pendejodo. Esperemos la puerta pasada caca. Oye, ¿y por qué no la explotas con tus bolitas como hace Mega Man? Es que se las metí por el poto a la mamá del gnomo guajaba. Bueno ya no importa, ya se abrió la puerta, sigamos. Ese Mega Man todo chafa sin poderes. Y tú eres un cazavampiros de nebra de piedra. ¿Pero qué hijo de fruta? Luego se pelean y se besan, tengo que llegar al refugio a bailar mi bye-bye. Espera capullo, hay un da-a-a-a-a-a-a. Ah, que se lo viole a otro yo no quiero. Ya le tiré mi semen, ah-a-a-a, se enojó mucho guajaba. Bien Francesquito, ahora hará sonora tu nombre y te romperán el potito. Pero no quiero que me lo rompan, yo no me regenero como ustedes. Bien hecho Mark, ahora pon la pantalla normal mierda. Eso hago. Cierro la puerta para que nadie se atreva a atravesarse en nuestro baile cachondo. Bye-bye. Espera mejor acá hay más luz CPP. Que baile más mierda Tu viejo Oh si, que rico aprietas nomo Mi potito maldito checo Ja 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 ja, te vas a la mierda nomo porque yo se que te gusto la cachada que te di Ni que fuera tu fruta madre para que me guste eso Mierda estos arbustos me van a joder peor la vista Descuida que solo es por un rato luego ya todo el camino es normal capibara Capibara tu vieja Ay 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 ay, ya no aguanto más, ya quiero vomitar, pasenme el nomo Ah, pero que chucha comiste Unos tacos de la esquina muy baratos, ñam ñam Ah, me la pelas ahora como me quito esta mierda Con el ácido de la spitter quedas limpio nomo Mierda espera, creo que veo dos nomos Si es una variante del jeropa Waj Al público que está viendo si ya se siente mareados o algo así Recomiendo pausar y ver más tarde el resto del vídeo O si no, pues pueden ver y vomitar en el teclado o en su celular xd Yo creo que mejor preparen una bolsita por si acaso Ahí arrojan toda su comida y se lo lanzan al techo del vecino Bien pensado Mwajajajaja Algarazca mierda, que la noche tenemos una orgía Tamari no invitan zombies cacheras Es que no invitamos a Chips Pendeja, ay carajo por donde es, solo veo ramas Ah, 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 mi cuello mierda me lo rebanaste Ah, 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 me la meten por la oreja y nadie viene Tranquila ya te ayude mierda, ese sim se pone a buscar cosas hasta en el multiverso Mwajajajaja Por fin un poco de vista normal, ya estaba a punto de cagar por la boca Pero no importa igual puedes vomitar en el gnomo como hice yo xd Quiero cagar a la carga Fruta madre activaron todas las alarmas de aquí Ese megaman pasado a mierda pues Es para darle más emoción Mwajajajaja Eeehueberto vamos a agarrarle el poco al Lady Pulsacalocro Lo acabo de intentar colega y me corto la polla Mwajajajaja Come otra vez todo de cabeza Mwajajaja Como chucha subo bajo estas escaleras, me confunde eeehuee Mwajajajaja Mwajajajaja no me toques el poto con tu cabeza Que mierda, a chucha ya había llegado hasta arriba, o abajo xd Ahí estás gnomo, que le pasó a tu variante Pues se fue a la mierda, como el canal de cim Como que como mi canal gnomo pajero, mi canal está en un buen momento En un buen momento para ser una mierda Mwajajajaja El que llora me la chupa wajajaja Pendejo Jajajaja como lo cagan, oigan no apuren weones que hasta mil y les gana Un toque xd No estorben carajo, mierda ya van a matar a mi Lady Puls por rosear Me la pelan tortugas de mierda Rajajajaja lo hicimos buen trabajo son bizcaras de mi tura En parte tenía razón, no sé por qué chuchas se quedan tan atrás todos Y yo como cojudo esperándolos Tranquilo Mar, que en la siguiente parte se regenera Claro todo es culpa de la sabrosura seguro Si adivinaste Bailo como el choto que soy Ya ya nadie le importa si Déjame pues mierda Es que el baile no combina con tu traje morocho En cambio el mío sí, mira mira Que te mire tu viejo rosquete Yo voy a tocar un poco a Lady Puls Wajajajaja tus manos están todas pegajosas Ah perdones la pajilla loca que me hice en la mañana Ya te estás pareciendo al gnomo, pura paja Es que Milly, la paja es amor, la paja es vida Además ya falta poco para septiembre sin pajas hay que aprovechar Es verdad, luego miraré unas buenas películas más 18 wajajajaja Yo usaré la mente enferma que tengo Joder, ya bueno andando grupo de pajeros Pero yo soy el más pajero aquí Me la jalo hasta con pasta de dientes En este capítulo me tomaré un respiro Y me pondré de cabeza muajajajaja Pero que muelo un masijo de fruta Mierda me ataca Movistar y no puedo con eso ¿Qué? ¿Qué chucha fue? Parece que Movistar atacó a Milly y se fue a la mierda No puede ser, yo por suerte ya no uso esa huevada Oye pero yo he visto tus directos Y igual se te desconecta tu huevada jajajajaja Mierda Oye muelo un pull, te paso el gnomo por la ventana Vale arrójame esa caca Como que caca pedazo de mierda No sé por qué me siento como el hunter cuando corro con las garras Pero me gusta xd Si te gusta métetelo al ano Jajaja como se los clavo en todo el cuello Y mueran carajo ahora si puedo matarlos ya que no estoy al revés Oye mierda, pero porque no estás al revés Respeta el reto hijo de fruta O te haré una denuncia Denuncia a tu padre colega que nunca le dio dinero a tu vieja para mantenerte Ah, pero por qué me dices cosas tan feas ¿Acaso soy el único sin viejo aparte del gnomo? ¿Acaso no sabes cuántos papás se van por cigarros? ¿Acaso? Cállate mierda no me cuentes tu historia como Zim Y su mierda de biografía de su página Te jodes porque ya borré esa mierda de la cual me avergüenzo Ah si, pues acá lo tengo bien guardado para avergonzarte No esperas Mierda Zim tu biografía invocó un tan cuajaja Rajajaja y para qué mierda lo pones Mierda todo el camino no había zombies y ahora si, que pendejo Mujajaja ahora te la voy a meter Y aunque seas de fury que regeneres, te la seguiré metiendo Ah, Megaman, ayuda capullo Claro para eso estoy aquí mierda La fruta va de Megamente, a ti también te la meteré por pendejo Ah, 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 pues te haré todo de mí O me dejo de llamar Francesquito a quien le rompieron el anillito Toma mierda Ah, 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 ah Sal zombie huevón yo no puedo morir Ya llegó por quien llorabas, pero no soy tu saca locro No importa muchas gracias, joder ¿Cómo es posible que hasta el bot llegue más rápido que Zima? Ya lo llevé un poco lejos ahora matenlo mierda Si, si ya me tomé unas píldoras, ahora muere cuerpo de Pion Ah, 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 jajaja pero casi les ganó Ah, 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 ah Arriba Megaman tenido Ah, gracias, y a que chucha de hora parece Sin Pues ahora, justo que ya no hay peligro Ahora si se lo tenía muy bien merecido el hijo de fruta, fruta, fruta Sin baja de ahí mierda que vamos a bailar como chotos como es de costumbre Mierda ya estás quemando mucho los bailes Me vale mierda tu baila nomás cojudo Bye bye La fruta madre este puente pasado a mi caca me hará sentir más mareo de cabeza Ni modo te aguantas hijo de fruta Si si, solo me queda meter palazos por el orto a los zombies Mejor méteselo a tu mamá Ah mierda me jalan, uy gracias al que me saldó Como siempre la sabrosura salvando tu potito abiertito Pero igual la cagas cuando te pones a buscar cosas y andas de último sin hacer una mierda Ese es el estilo sabrosura Mierda Ay no mi mano de manualidades Te salvé capullo y dame más diálogos mierda Es porque soy un bot ¿verdad? Si Tu no te metas que me responda el dentadura de mamut Chupa la moro chavot, no estoy para quejas ahora o te vomitaré en todo tu poto Ay no, vomita en la cara del color cucaracha Como que color cucaracha, yo soy cafecito Si claro y yo tengo pena Ya estamos en la parte del tank, sal zombie ahora no te daré huevo Quiero pego maldito chuchetuno Ay no el tank me dejó rojo la vida el anacleto Pues que te siga dejando rojo, porque yo no puedo enfrentar un tank así Yo tampoco, porque soy un bot y me regalaré como cojula Tamare me confundí de camino xp Ya está, suerte con el tank muchachos Rrrrrrrr Espera mierda, solo llegas primero para que me esperes y luego me mates con códigos No, no lo haré, te lo juro por tu vieja Ae Eeeh Eeeh Weberto el vuelón está solo, no podrá contra toda la gente Tomen cara Alalala colega de mierda ya nos quemaron Mejor me hubiera quedado en casa viendo videos de Chun-Li calata guajajaja Oye si que rico de Chun-Li Zas en todo el cráneo Buenas noticias Mar ¿Qué pasó acaso todos los suscriptores que tengo se hicieron miembros? Jajaja sigue soñando mierda La buena noticia es que matamos al tank Pero la mala es que nos vas a esperar como subnormal guajajaja Mierda me cago en ustedes de morones Tranquilo Solo será un minuto Y un minuto me daré por la oreja a este capullo guajajajajaja Aaaaaa Mi oreja me sangra Ay no me pierdan en la coroba Oigan pedazos de conchas Apuren en subir a mi helicóptero Que tengo que ir al Magshotas A comprar mi cajita feliz de Yuji O colaboración con Yellow Kitty Pues te vas a la mierda piloto Porque esa huevada ya se habrá agotado por los revendedores Aaaaaa Yo solo quería mi dragón blanco de Tremendos viejonazos y queriendo eso Sin tú ni dinero tienes Aaaaaa Porque me matan Pensé que me querían y me mandan al vacío Te vas a la mierda porque no eres mi saca locro Solo una voz pendeja Excelente Ya van dos videos donde no me matan Al final es un nuevo record A la siguiente te mato Mierda para que hable Bueno mi gente espero que les haya gustado mucho el video Un poco raro la verdad con todo eso de decir multiverso y huevadas así con referencias Por eso nunca hago historias muajajaja Pero en fin ya haremos otros retos sin masturbadas mentales Y eso que es lo mío xd Por favor apóyame dejando tu suculento like al video Si eres nuevo suscríbete Y activa la campanita de notificaciones Para que sepas cuando hay nuevo contenido en el canal No te olvides tampoco de seguirme en todas mis redes Como tiktok Donde ando subiendo muy seguido cositas Mi página de face donde publico cualquier video nuevo del canal Y mi canal en el moradito donde hago directos casi siempre También tengo un segundo canal donde habrá variedad Y únete a mi servidor de discord donde está toda mi comunidad Y si juegas fortnite Te agradecería si usaras mi código en la tienda Ya lo sabes Código muelitas en la tienda de fortnite Y manda tus dobles capturas con tu compra a mi página de face Para colocarlos en los videos de fortnite y para futuros sorteos Muchas gracias a los nuevos miembros y que renovaron Y regalados también xd Tamarus con el nivel máximo burbuu Harold xd con el nivel exquisitos burbuu me vengo Agente toxin Lalo gamer Gamer jt Te elis Williams smith Nerson loaiza MDSS Gabriel alvarez Darknid Diegu Panko buruito Francisco ortega Frankuex Joaco xl con el nivel máximo también Uroboru José enriquez Agárrate de esta Y matías girón con el máximo también Un grito cachondo para esos 3 miembros máximos del video de hoy Por su apoyo Y como siempre toda la gentita que es miembro ¡Gracias! ¡Gracias! Eso sería todo Ya saben si tienen alguna idea poco común e interesante Recomiéndenmelo en el discordo por los comentarios y yo veré si me animo a hacerlo No se la jalen Chao causitas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!